Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Neemías 4.2 No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. 2019. Año del Renuevo. Iglesia, la vid verdadera, Milicenio Semenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, Fiel y Verdadera. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que espero tu promesa, que pronto volverá. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día como el águila, tú me levantarás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas. Jesús, lo bendecimos, Señor, donde quiera que esté suplicándote que tú lo guardes, Señor, que tú le guardes de todo peligro, Señor, que tú le renueve las fuerzas, que tú le des, Señor, revelación, Padre, la palabra oportuna para que lugare en el nombre poderoso de Jesús. Y de la misma manera, te suplicamos, Señor, que tú nos auxilies a nosotros, Padre, esta noche a través de tu palabra, que tú nos hables, Señor, que sea, Padre, tu boca, Señor, la que nos hable hoy, que sea tu palabra, Señor, la que transforme hoy nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicamos. Nos disponemos, Señor, quitamos todo distractor, traemos todo pensamiento, Señor, cautivo a la obediencia de la mente de Cristo, Padre, para que hoy podamos salir de este lugar con bendición que provenga de parte de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Como usted, hermano, puede ver ya ahí el título en las pantallas, yo quisiera hablarle esta noche algo que el Señor puso en mi corazón acerca de la ubicación. Hace poco, hermano, Rodrigo, estuvo hablando acerca de los cambios de ubicación, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Cuántos estuvieron? Y yo creo, hermano, definitivamente que la ubicación es determinante para nosotros poder ser renovados. Dependiendo el lugar, la ubicación, donde nosotros estemos, hermano, de la misma manera, la ubicación va a determinar también nuestra identidad. De todo esto, hermano, hemos estado… Amén. Ahí está. De todo esto, hermano, hemos estado platicando en los discipulados y usted ha estado los lunes en las casas o los miércoles acá en el discipulado de la iglesia y en la oración, usted pues va a estar muy empapado de lo que yo quiero hablarle hoy porque lo hemos estado hablando. Hablamos acerca del cambio de la identidad o el cambio de nombre, ¿verdad? Que es un cambio de identidad. Hablamos, Rodrigo habló acá acerca del cambio de ubicación y de algunas otras cositas que son netamente importantes, hermano. Pero la ubicación, que es lo que yo quisiera hablarle hoy, también, hermano, influye porque la ubicación, no solo del lugar territorial, sino la ubicación de dónde estamos parados, de quiénes somos, de qué es lo que estamos haciendo. Si estamos trabajando en el lugar correcto en Dios, también va a determinar nuestra identidad. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estamos ubicados hoy en el Señor? No, porque todos estamos hoy en el antiguo Guatemala, ¿verdad? Y dentro de dos horas usted va a estar en Jocotenango o va a estar en Ciudad Vieja, va a estar en San Antonio, en Santa Catarina y en los lugares donde usted viva. Pero la ubicación de la cual yo le hablo, hermano, es la ubicación espiritual. Espiritualmente, ¿dónde estamos hoy ubicados? Porque eso va a determinar nuestra identidad. No sé si me voy a entender. Pero, mire, usted está hoy aquí en la iglesia. ¿Qué identidad le marca eso? ¿Verdad? Que usted tiene una casa, tiene una iglesia, es cristiano. Tal vez alguno hoy vino por primera vez, no estuve, hermano, en el momento de la bienvenida. Pero, no sé si hay alguien que haya venido hoy por primera vez. Amén, bienvenido. Y otros, hermano, estamos acá porque tenemos una identidad de hijos. Usted dejó de hacer algo, dejó de ver una su película en Netflix, dejó de ver la novela, dejó de comerse un supanito temprano. Y está acá porque tiene una identidad que lo marca, una identidad de hijo. Pero, hermano, nosotros tenemos que analizar espiritualmente. Ahorita le voy a poner los versos para decirle esto. ¿Dónde estamos? Porque aún estando acá, podemos nosotros estar desubicados. Mire, ¿alguna vez usted se ha perdido? Se perdió y tal vez enfrente estaba el lugar que andaba buscando, ¿verdad? Es horrible andar desubicado. Y tal vez ni siquiera sabemos que estamos desubicados. Entonces, hoy tenemos nosotros que analizarnos y decir, bueno, estaré yo espiritualmente en el lugar donde Dios me quiere tener. ¿Estoy hoy en el lugar, en el departamento donde Dios me quiere tener sirviendo? ¿Estoy hoy en el puesto, en el privilegio donde Dios me quiere? Porque no es donde yo quiero estar. Porque tal vez alguno está aquí pero quiere estar en la casa. O quiere estar en la playa. O quiere estar allá en Francia, en la Torre de Eiffel. Proponiendo matrimonios, está enamorado, ¿verdad? Pero, ¿dónde Dios quiere que estemos espiritualmente? Ahora, mire hermano, este primer verso. Y Génesis 3.9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Una pregunta le hizo, ahí le estaba hablando a Adán. Y Adán le dijo, es que te oí y tuve miedo. Ahora, pero mire, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que Dios no sabía la ubicación exacta de Adán? ¿Y por qué Dios le pregunta dónde está? Ayúdenme a predicar, ¿por qué Dios le pregunta dónde está? Ah, para que Adán, para ver si Adán estaba ubicado. Para ver si Adán sabía dónde estaba. Voy a volver al ejemplo de cuando está en la perdido. Todos creo que tenemos un amigo que parece weis, hermano. Se conocen los lugares de pe a pa. Y lo primero que le pregunta, ¿qué es? Vos mirá, fíjate que voy y dígame un lugar en la capital. Voy a la universidad y me perdí. ¿Qué es lo primero que le va a preguntar? ¿Dónde estás? Y ahí viene la respuesta más fea que podemos dar, ¿verdad? No sé vos. No conozco. Mirá, fíjate que aquí hay una casa María que tiene dos ventanas y una puerta. ¡Ahora qué buena descripción, hermano! Estoy enfrente de la casa número tres. Imagínense. Y no sabemos dónde estamos. En lo espiritual a veces podemos estar así. Esa era la pregunta que le estaba haciendo el Señor a Adán. El Señor sabía dónde estaba Adán, pero lo que le estaba diciendo es quiero ver si tú sabes dónde estás ubicado. Si conoces tu ubicación. Si estás en el lugar donde tienes que estar. Y entonces en la Biblia, hermano, nosotros vemos gente, siervos de Dios que no estaban en el lugar donde Dios los quería tener. Y yo tengo que entrarle porque aquí el tiempo usted sabe que se pasa rápido. Espérenme, hermano. Mire este verso. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mire eso. Y usted sabe que esto, hermano, estos versos los hemos hablado muchas veces, ¿verdad? El año pasado, a finales del año, hermano, fue uno de los versos que tal vez más se leyó desde ese púlpito. Hablando acerca de que la higuera tenía hojas y que ya era tiempo que tuviera fruto. Porque la higuera primero saca fruto y después saca hojas. O sea que si tiene hojas, por consecuencia la higuera tenía que tener obligatoriamente fruto. Y cuando van a buscar el fruto, había hojas, que esa apariencia solo aparentaba tener fruto, aparentaba que era fructífera, que estaba bien, que tenía adones, pero cuando fueron a buscar el fruto, que es lo que Dios busca, no había fruto. ¿Estamos de acuerdo? Se recuerda usted ese versículo a la perfección, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que hoy quiero resaltarle aquí una palabra y quiero ver si usted me ayuda. ¿De quién estamos hablando? No, mire, ¿de quién estamos hablando? Lea bien el verso. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién fueron a observar? Ahí se lo marqué. A la higuera. ¿Pero dónde estaba la higuera? ¿Qué fruto da la viña? ¿Será que estaba la higuera ubicada donde tenía que estar ubicada? ¿Qué tenía que hacer una higuera en un viñedo? ¿Dónde tenía que estar la higuera? Entre las higueras, hermano. O sea que la higuera tenía hojas, tenía apariencia, hacía como que se las podía, pero no tenía nada porque no estaba. Soy yo, miro borroso, hermano. Ya me había asustado, dije, ¿será que ya? No, así está un poquito borroso. Pero mire, ¿qué tenía que hacer la higuera? Entre las viñas. ¿Será que la razón por la cual no había podido fructificar era porque no estaba en el lugar donde le correspondía estar? Ayúdenme a contextualizarlo un poquito más. ¿Alguna vez usted ha sentido que no da fruto? ¿Y será que estamos en el lugar correcto o no damos fruto porque no estamos plantados donde debemos estar plantados? ¿Qué piensa usted? Sí, hermano. Sí, hermano. La higuera se da en tierra o la ropa, se da ropa, y la higuera se da en tierra más ágila, más cuadro, pero tiene que ser cero. Miren, o sea que ni en el tipo de tierra estaba bien, mi hermano. Estaba totalmente desubicada, no sabía dónde estaba y no daba fruto por eso y tal vez estaba frustrada. Porque mire, pues, ¿a quién no le gusta, a quién le gusta ser infértil, hermano? ¿A alguien aquí le gusta no dar fruto para el Señor? ¿Verdad que no? O sea que la higuera tal vez estaba hasta frustrada, hermano. Yo tres años en el mismo lugar y no he podido fructificar en nada. Pero no se había dado cuenta que estaba donde no tenía que estar. Pero ayúdenme, hermano, a poner un ejemplo más actual, más a nuestro contexto. Ayúdenme, pues. No me ayudo hasta poner un ejemplo. Mire, pues, yo ya le he contado muchas veces hasta apenas me da volvérselo a contar. Pero me perdona, ¿ah? Como usted no me quiere ayudar, pues, ni modo. Yo le he contado a ustedes de aquí, hermano, que así bien sutilmente me despidieron de la alabanza hace muchos años. Ya se rió eso, que ya se recordó que se lo he contado, hermano. Me dijeron, mira, la vieras, qué bonita vos la que tenés, pero hay más necesidad de este lado. Y sutilmente me sacaron. Pero como ahí va el hermano Higuera bien desubicado, se volvió a meter a los dos meses a la alabanza. Y al año me la volvieron a aplicar. Hermano, fíjate que qué bonita tu voz. Vas para director general de la alabanza, me dijeron. Pero, pero la verdad es que fíjate que hay más necesidad acá. Hasta la segunda vez entendí. Porque, hermano, no era donde Dios me quería tener. Yo no estaba, mire, perdónenme con todo respeto, yo no canto nada, hermano. Pero ni en el baño canto nada. Tengo una voz horrible, hermano. No canto. Una vez en todo mi recorrido en alabanza entoné, hermano. Una vez canté afinado por los nervios. Porque si no afinaba me sacaban. Yo creo que los nervios me hicieron afinar. Pero de ahí nunca di el fruto que tal vez Dios esperaba de mí en ese lugar. Porque no era el lugar donde Dios me quería tener. Y hoy le sirvo al Señor, hermano, donde considero que Dios ahí me puso a servir. Pero tal vez tú te has frustrado porque, hermano, mire tantos años ensayando en alabanza y nunca me suben de oyente, hermano. Nunca me suben al altar y yo soy el primero que llego a los ensayos. Soy el último que me voy. Yo soy el que conecto el sonido, jalo los cables, limpio los zapatos al diácono, limpio los instrumentos. Hermano, mire, yo le lavo los carros a todos los hermanos y nunca me suben, hermano, ya no sé qué hacer. ¿No será que no es el lugar donde Dios te quiere tener? Bueno, pero aquí también yo le voy a poner el balance porque si usted está en el lugar donde Dios lo puso a servir, ahí quédese. No se vaya a mover. Si usted sí tiene una buena voz, toca bien un instrumento y Dios le habló que ahí tenía que estar, ahí quédese, usted no se mueva. Yo le estoy hablando a aquel que tal vez sea frustrado y que no ha dado fruto y que tal vez aparenta, hermano, hacer las cosas bien y no fructifica. Tal vez es porque estás entre las viñas y eres higuera. Tal vez es porque estás en tierra como barro, rojiza, dijo la hermana, y tienes que estar en tierra negra y no fructificas porque no estás donde Dios te llamó a estar. Tal vez tu don es dormir niños, hermano. Porque, mire, aunque usted no lo crea, yo creo que hay hermanas que tienen ese don. ¿Alguna vez está ido a esa lacuna? ¿Sí? ¿Todos han ido a esa lacuna alguna vez? No. Mire, usted mira a las hermanas ahí con un niño aquí, otro aquí y otro aquí, mire, y cuando usted siente a los tres minutos todos bien dormidos. Y tienen un cariño, tienen, hermano, un don para tratar a los niños, tienen la paciencia para tratar a los niños, hermano, y ahí es donde el Señor las quiere. Ah, no, pero fíjese, hermano, que a mí me gusta danzar. Y no, mire, perdónenme, yo no le estoy tirando a ningún departamento, porque también puede haber alguien, hermano, allá, metido en sala cuna, en niños, en parqueos, en otro departamento, que Dios lo llamó a estar aquí. Ahí es, eso es lo que tú le tienes que preguntar hoy a Dios. ¿Dónde tengo yo que estar? No, ¿dónde quiero estar? Porque tal vez tú quieras estar entre las viñas, pero Dios te quiere tener entre las higueras. ¿Dónde quiere Dios que tú estés? ¿Ya reflexionaste si tú le estás sirviendo a Dios hoy donde Dios te quiere tener? Y si estás ahí, seguramente has fructificado. Seguramente, hermano, lo has hecho de una manera magnífica, pero si no estás en el lugar que Dios te quiere, tal vez hoy te sientes frustrado porque no te salen las cosas bien. Entonces, pregúntale a Dios, Señor, ¿dónde tú quieres? Ya no voy a ir donde yo quiera, ¿dónde quieres tú que vaya? Tal vez hoy estás como Jonás que lo mandaron a Níneve y se fue a Tarsis. Y de todos modos le dieron una su vueltecita por el Seol, ¿verdad? Usted sabe que al Seol solo se entra, ¿ve? O sea, que lo mataron, hermano. Y ya resucitado, se fue al lugar donde Dios lo quería tener. Y ahí fructificó tanto, hermano, que se convirtió toda la ciudad. Hasta los animales ayunaron en ese lugar con el mensaje de Jonás. O sea, que si tú estás donde Dios te manda a estar, tú vas a ser un hombre fructífero, una mujer fructífera que puede verte de Dios. Si tú estás donde Dios te quiere tener, todo te va a salir bien, todo va a ser fructífero para ti, claro, hay una batalla, hay un esfuerzo que tienes que hacer, pero si Dios ahí te tiene, ahí vas a funcionar. Pero tal vez tú te quieres ir a Tarsis cuando Dios te está mandando a salvar una ciudad completa en línea. Aunque nadie diga amén. Porque, hermano, mire, uno a veces, uno a veces quiere ser higuera entre las viñas, hermano. Mire, yo tengo un montón de sueños frustrados, que ya no son tan frustrados. Nunca aprendí a tocar guitarra. Mire, hermano, yo compré tres guitarras y las tres se me quebraron. Hasta la tercera entendí que ya no tenía que gastar dinero en guitarras, hermano. Nunca se me dio. Miraba tutoriales en YouTube, le preguntaba a los hermanos, un hermano dijo, no tengas pena, yo te enseño. Cuando empezaban a salir las ampollas, esto no es para mí, decía, ahí dejaba la guitarra hasta que se quebraba. quise aprender a tocar batería y me decía el hermano, mira, tenés que separar tu pie derecho con el izquierdo y yo, ¿cómo se separa el pie derecho del izquierdo? Sí, 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 le decía, nunca entendí. Después quise aprender a tocar teclado, tan peor. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, mire, yo sé lo que a veces se siente uno ser higuera y querer estar entre las viñas, donde no le corresponde estar. No es ahí donde Dios me amó. Y nunca fructifiqué y me frustraba cada vez que me salían ampollas y ya no quería seguir. Cuando no me salían los benditos acordes, solo la podía tocar y re. Bueno, es frustrante, pero porque no estaba en el lugar donde Dios me quería tener. Entonces, si tú hoy te has frustrado porque no has fructificado donde estás, pídele al Señor revelación para que Él te diga ¿dónde? ¿dónde? Sé diligente y ve donde Dios te quiere tener y entonces vas a ver cómo vas a fructificar en ese lugar. Vas a ver cómo a Jonás ya resucitado se le convirtió toda la ciudad. Hasta los animales, hermano. Me dejo a mi chucho sin comer un día y yo creo que me come a mí y en ese lugar hasta los animales ayunaron. Pero porque Jonás llegó donde Dios la había mandado. ¿Seguimos? mire, mire este otro hombre, hermano, un siervo de Dios, figura de un apóstol, porque Lot dice que tenía pastores a su cargo. Y mire dónde estaba Lot. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Mire dónde estaba el Hijo de Dios. La figura de este hombre, hermano, que se salvó él, pero se perdió toda su casa. Se perdió su familia, se perdieron los pastores que él pastoreaba, hermano. Todo por estar donde no tenía que estar. Lot no tenía nada que hacer en Sodoma. Pero dice que cuando Abraham y él se separaron, él se fue a la izquierda y empezó a ver a lo lejos el valle de Sodoma y le llamaba la atención y se fue acercando y se fue acercando y se fue acercando hasta que llegó a estar en Sodoma y Gomorra. Y claro, hermano, la Biblia lo llama justo porque dice que él afligía su alma día tras día. Pero, ¿qué tenía que estar haciendo en Sodoma? Dígame usted, ¿qué tenía que estar haciendo en Sodoma? Ah, no, hermano, es que fíjese que yo cuando voy a la casva viera cómo aflijo mi alma, hermano. Yo ahí estoy, señor. Salva a este montón de perdidos, padre, sálvalo, señor. No, no puede, hermano, no puede. No se puede estar así. Usted no puede estar en el mundo y dicen, ay, yo viera cómo oro, cómo me aflijo. No, ese no es su lugar. Ese no es su lugar para estar. Usted tiene que estar acá, en la casa de Dios, o no dice la Escritura, pues me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Iremos, el lugar de nosotros es acá. No, en el mundo. No, allá afuera, hermano. Ese no es nuestro lugar. Claro, mire, existen casos especiales, hermano, porque aquí en la congregación hubo un hermano que trabajaba allá, yo creo que el pastor lo ha repetido varias veces, pero esos son casos muy especiales. Pero usted no va a estar allá y ahí va a estar en la barra de la calva, señor, en el nombre de Jesús, bendice a mi familia, señor, y con la cerveza en la barra. Prospera la Padre en el nombre de Jesús y salva a este montón de pecadores, señor, por favor. No se puede, hermano, no se puede. Usted quiere el renuevo este año, tiene que estar pegado a la casa del Señor. Usted quiere que el Señor renueve a su familia este año, tiene que estar pegado a la casa de Dios. La familia de Lot se perdió completa, porque estaban donde no les correspondía estar. la mujer de Lot lo único que tenía que hacer era correr sin voltear a ver, pero le llamaba tanto la atención las cosas del mundo que no se pudo resistir. Amaba tanto lo que había dejado atrás que no se pudo resistir a voltear. Si tú tal vez estás hoy, hermano, sentado a la puerta de Sodoma, que espero que ninguno de nosotros estemos en esa situación, pero ten cuidado, mejor de este lado, porque es posible que termines amando más las cosas de allá que las cosas de acá. Ninguna comunión tiene, hermano, la luz con las tinieblas. Si tú eres hijo de Dios, no puedes estar con los del mundo. Mire, yo voy a seguir, hermano, que tengo varios versos y ya llevo media hora casi. Y le dijo a Agar, a la mire, ese está más grueso. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Mire, otra vez, el ángel del Señor la está ubicando y le dice, ¿dónde estás? Pero, ¿sabía el ángel dónde estaba? Sí, la estaba ubicando. Y entonces ella le responde y le dice, huyo de la presencia de mi señora. Ahora, mire, ¿dónde tenía que estar Agar? En la casa de Sarai. Pero, ¿usted sabe por qué huyó Agar? ¿Sabe por qué se fue Agar de ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Ah, la hermana, mire, es que la hermana sí le dio una vez en el punto. No quería, ¿qué dijo la hermana? No quería sujetarse. Tuvo roces con la cobertura y dijo, en esta iglesia no hay amor, me voy. Y se fue y a medio camino la para el ángel y le dijo, ¿para dónde vas? Tu lugar no es aquí, tu lugar es allá, bajo la cobertura de tu señora. Mire, ¿no será que hay cristianos, hermano, dentro de las iglesias que se mueven de su puesto cuando tienen problemas con su cobertura? Mire, yo no sé si usted ha visto, hermano, bueno, ha visto usted gente en los departamentos que es que ese diácono es muy bravo, me voy. Es que el hermano me regañó, me habló fuerte. ¿Y por qué te regañó? Ah, porque me tocaba venir a las 7 y vine a las 11, hermano. Tenía razón el otro también, ¿verdad? Pero mire, hay gente que se mueve porque tiene un roce con su cobertura y se mueve de su puesto. Y yo veo que la Biblia dice aunque la ira de tu gobernante se levante en contra tuya, ¿qué dice? Vete, busca otro departamento, vete a otra iglesia, cámbiate de misión, así dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Permanece en tu lugar porque la respuesta ablanda ablanda la ira. O sea, que hermano, mire, Dios a usted, si Dios lo puso en un lugar, ¿por qué se va a mover? ¿Por qué se va a mover? Tal vez le pusieron un diácono que lo está puliendo, lo está ayudando a renovarse. Tranquilo, quédese ahí, no se mueva, aunque la ira de su gobernante se levante en contra tuya, no se mueva. Claro, también si usted es el victimario en esta situación y es el diácono que trata mal a los hermanos, pues también aplaque su ira, hermano, porque tampoco es correcto. Pero si usted se mueve le va a ir a tocar ponerse con otro que igual lo va a pulir. Porque donde Dios lo puso ahí se va a quedar. Bueno, yo voy a avanzar otro poco. Y aquí me quiero detener un poquito, hermano. mire, Elías. Elías habla de la gente que se mueve del lugar, hermano, a causa de sus temores. Usted sabe que Elías, antes de este, los versículos antes de este verso, él acababa de matar ochocientos profetas. Les había cortado la cabeza. Ochocientos profetas. Y aparece una mujer y dice, que así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora no tengo la cabeza de Elías en un plato. Y Elías se va corriendo después de haber matado ochocientos profetas le tuvo miedo a una mujer. O sea, que hay gente, hermano, que se mueve del lugar a causa de los temores. Ay, no, es que me da miedo tal cosa. Hermano, mire, fíjese que vamos a abrir un discipulado nuevo y lo vamos a mandar a usted. ¿Se anima? Ah, no, hermano, a mí me da miedo hablar en público, eso no es para mí. No, hermano, anímes, el Señor lo va a usar. No, eso no es para mí y a causa del temor mejor prefieren moverse del lugar. Hermano, mire, hay gente que se mueve porque no está dispuesto a vencer sus temores. Pero si usted tiene el amor de Dios en su vida, la Biblia dice que el perfecto amor echa afuera todo temor, entonces no se mueva, si usted tiene el amor de Dios permanezca donde Dios lo puso. Pero aquí sí es donde me quiero detener un poquito, en esto y en el siguiente. Dice, y aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab con él y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Mire, ¿dónde tenía que estar David? ¿Dónde? En la batalla. ¿Y dónde estaba? En su casa. Mire qué bonito David. Y al atardecer David se levantó de su lecho. Mire, se quedó en su casa y se levantó tarde, durmió todo el día y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto hermoso y usted sabe lo que pasó después. Ahora mire, estaba David en el lugar donde tenía que estar. Era tiempo de batalla y David dijo ¡Ay, estoy muy cansado! Me voy a quedar en la casa. De todos modos, parece que están los soldados y era tiempo que él tuviera que salir a la batalla. Era tiempo de servir, era tiempo de trabajar en Dios y él dijo ¡Ay, no! Ya trabajé mucho, me merezco mi descansito y se quedó. Y por no estar donde le tocaba estar viene la tentación y ese fue uno de los pecados hermano, más graves que cometió David. No solo se metió con la mujer hermano de otro hombre, lo llamó, lo emborrachó, se lo quiso meter para cubrir el hijo que ella había engendrado ahí, como no le funcionó lo mandó a matar y para matarlo a él mató a un montón de soldados. Todo por no estar en el lugar donde le correspondía estar. Era tiempo hermano de que él estuviera batallando espiritualmente, de que estuviera orando, de que estuviera levantado en batalla, estuviera bendiciendo su casa, estuviera hermano peleando por su gente y él prefirió quedarse. Era tiempo que estuviera sirviendo y él dijo no, para servir mejor sirvo después y de todos modos el señor se tarda. Y en primer lugar el señor no se va a tardar, si eso es lo que dice la escritura. El que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que el señor está pronto en venir hermano. Y este es tiempo que tú estés sirviendo. Este es tiempo que tú estés trabajando en Dios, que tú estés hermano buscando qué hacer, que tú estés hermano mire le hace falta servidores, sí, véngase, pues vamos yo le voy a ayudar a servir. Claro, primero pase por doctrina básica y va a administrarse pero si ya cumple esos requisitos hermano ya está en la doctrina ya tiene que empezar a buscar dónde va a servir. ¿Dónde tengo que trabajar? No me voy a quedar ocioso porque si me quedo ocioso viene la tentación y si viene la tentación no sea que me pase lo que le pasó a David y que termine cayendo. Este es tiempo hermano si usted no está sirviendo yo le invito hoy a que usted busque un departamento donde servir. Miren, necesidad de servidores hay y un montón. Entonces, si usted hoy no está sirviendo hermano usted empieza vamos a ver vamos a ver dónde me voy a meter a servir. Me voy a meter a Neemías me voy a meter a medios me voy a meter a danza me voy a meter a la cocina me voy a meter a parqueos me voy a meter a la alabanza me voy a meter a esa lacuna niños donde el Señor me ponga donde el Señor me ubique ahí voy a empezar a trabajar ahí voy a empezar a hacerlo y lo voy a empezar a hacer con alegría y lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer con gozo y le voy a dedicar mi tiempo a Dios y le voy a dedicar mis fuerzas a Dios y ahorita que puedo caminar ahorita que puedo correr ahorita que puedo batallar ahorita que puedo hacer fuerza, que puedo limpiar una silla, que puedo venir a trapear ahorita lo voy a hacer porque cuando David estaba viejito quería empuñar una espada y ya no podía hermano cuando estaba viejo, ahí si quería él ir a la batalla y le tenían que sostener los brazos, lo tenían que cargar hermano porque ya no, ya sus fuerzas ya no daban, o sea que ahora que usted tiene la fuerza para hacerlo sírvale a Dios este es tiempo en el cual usted tiene que estar ubicado en el servicio este es un tiempo en el cual usted tiene que estar ubicado en estar sirviéndole y trabajando para Dios hermanos que me canso yo trabajo, todos trabajamos hermanos que yo también estudio, también estudiamos hermanos que estoy casado, también estamos casados un montón y aquí estamos sirviéndole a Dios y viendo como le hacemos tiempo a las cosas hermanos Dios nunca nos deja sin el tiempo para cubrir todo lo demás pero este es tiempo hermano que usted se ubique a entregarle sus fuerzas a Dios ahorita que las tiene ahorita que puede danzar dance ahorita que su garganta le da para hablar de la palabra hable de la palabra ahorita que sus pies no le truenan las rodillas cuando los levanta entonces sírvale ahorita a Dios porque este es el tiempo hermano en el cual tenemos que estar trabajando para Dios no es tiempo de quedarnos acostadotes en nuestra casa mire David tenía que estar sirviendo muchos hermanos llegan temprano a servir yo voy a llegar tarde no, hágalo con excelencia porque mire lo que dice la Biblia y este verso usted lo conoce más que bien hermano este no, espérese será que se me corrió hermano es el que le acabo de leer verdad yo creo que no puse ah bien ahí está mire los puse al revés perdón usted por tanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón cuando era el tiempo de hacerlo de todos modos vas a ir a servir pero ya no vas a servir al Señor sino que vas a servir al enemigo o sea que hermano mire yo prefiero servirle hoy aquí al Señor y hacerlo con alegría y hacerlo con gozo y con ánimo y con ganas y con fuerza y no irle a servir a mis enemigos hermano porque mire la yo miro ahí una promesa hermano para los que le sirven a Dios porque dice por cuánto no le serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías o sea que ahorita tenemos tiempo de abundancia tiempo propicio para servir si no lo hacemos hoy lo vamos a ir a hacer en escasez y yo no quiero de esa manera o sea que el renuevo hermano es un tiempo propicio para que usted le empiece a servir y usted se ubique en su puesto de servicio donde Dios lo haya amado ahí ubíquese párese y sírvale al Señor voy un poquito más adelante y el Señor dijo Abraham mire cuántos cuántos cambios llevamos ahí hermano primero Lot ¿verdad? segundo Agar tercero David y ahorita el cuarto Abraham y el Señor dijo Abraham vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Abraham hermano bueno Abraham el Señor aquí le está cambiando la ubicación y le cambia la ubicación para posteriormente cambiarle la identidad de Abraham a Abraham y ese es el renuevo de Dios para él pero mire antes del renuevo hermano lo movió del lugar donde estaba y donde estaba Abraham donde vivía Abraham en Ur de los Calderos y mire lo que significa Ur de los Calderos hermano si se logra leer tiene buena vista porque yo no miro nada hermano así se adoraba al Dios Luna Nana pero allí se adoraba al Dios Luna Nana se han hallado el templo Sigurat espérenme hermano que de verdad ya no miro se han hallado el templo Sigurat y entre otros edificios usados en relación con la adoración a esta deidad pagana en las paredes de las casas habían ídolos en nichos privados dice en la mitología mesopotámica Sin Sinai Nana Nanar Suen es el dios de la luna para los sumerios era conocido como Nana o Nanar hijo de bla 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 y bla bla ya no le voy a seguir leyendo ahí que ya no miro por eso no le digo leyendo pero ahí usted lo puede ver ahí está más grande pero mire de dónde estaba moviendo el señor Abraham lo estaba moviendo de un lugar de idolatría y le dijo primero te voy a mover primero te voy a cambiar la ubicación primero te voy a ubicar en el lugar propicio donde tienes que estar ubicado y entonces después voy a producir en ti también hermano el cambio que necesitaba Abraham y usted puede ver hermano en Génesis 17.5 ahí está Génesis 17.5 dice y no serás llamado más Abraham sino que tu nombre será Abraham porque yo te haré padre de multitud de naciones mire estos estos versos los tocamos en un disipulado hace poco entonces yo espero que usted me pueda ayudar qué cambió el nombre la identidad pero qué características cambiaron en este en este hombre se volvió fructífero porque él era estéril él no podía tener hijos de ser exaltado se volvió humilde ¿verdad? de que de solo pedir tuvo la capacidad de empezar a darle al señor porque él decía señor ya soy yo un hombre viejo mira todo lo que tengo y no tengo a quien dejarle mi herencia este siervo de almacén no va a ser mi heredero ¿cuándo me vas a dar un hijo? tanto era la desesperación de pedir que se terminó metiendo con agar ¿verdad? pero cuando le cambian el nombre lo que él tanto había pedido lo que él más amaba se lo se lo iba a entregar a Dios tranquilo si yo lo mato Dios me lo resucita haber dicho Abraham pero ya no era el mismo hombre ya le habían cambiado la identidad ya lo habían transformado pero primero lo movieron del lugar donde estaba ahora miren lo impresionante de esto hermano y esto para mí fue fue impresionante hermano porque dice en el verso 17 15 al hombre que movieron del lugar lo renuevan a él pero también le renuevan a la mujer a la esposa ¿cuántos quisieran hoy que le renovaran a su esposa hermano? ya sabía yo que no iba a haber ni un amén si decís amén no pues pero me refiero a que así como lo están renovando usted la renuevan a ella también ¿verdad? y ahí le renuevan en el verso 17 le renovaron a su esposa verso 15 perdón ahora miren pues yo sé que usted es bien pilas ayúdeme y dígame cuánto es el resultado de esta operación perdón 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 ¿cuánto es? muy bien ya veo que usted era pilas en matemática no sé por qué no ganaba mate hombre si sabe sumar restar y dividir de veras que usted tiene buena vista hermano bueno entonces mírenlo miren lo impresionante de esto porque entre el verso 15 y el verso 5 hay exactamente ¿cuántos versículos? 10 versículos ¿verdad? y el 10 figura ¿de qué es hermano? totalidad ¿y sabe qué fue lo que el Señor me habló a mí con esto hermano? es que este año es un año de renuevo y Dios va a renovar en ti todo todo Dios no va a dejar a medias nada en tu renovación así como a este hombre le renovaron lo renovaron a él le renovaron la esposa le renovaron la casa la familia porque después no poder tener hijos después de Isaac tuvo si no me recuerdo mal 5 hijos más o sea que lo renovaron bien renovado hermano con Isaac tenía 100 años ¿cuántos años habrá tenido cuando tuvo los demás hijos? o sea que la renovación en este hombre fue impresionante le renovaron la esposa le renovaron la economía porque Abraham era un hombre bien próspero hermano a este hombre el señor lo renovó por completo y la palabra hermano mire aquí es donde me quería centrar porque la palabra que el señor me dio a mí para usted esta noche es que el señor en el año del renuevo le va a renovar todo y no va a dejar nada a medias el señor le va a renovar todo y no le va a dejar nada a medias porque el que comenzó la buena obra la va a terminar entonces en enero le dijeron a usted hermano este es el año que sus hijos van a venir que sus hijos van a prosperar van a regresar y no lo ha visto tranquilo porque Dios no le va a dejar nada a medias hermano lo que Dios le prometió lo va a cumplir y la totalidad de lo que tenga que ser renovado hoy para usted esa totalidad Dios la va a renovar su trabajo su casa su negocio su familia su pareja su matrimonio que tal vez ya estaba por destruirse hoy el señor lo va a renovar por completo y no va a dejar nada a medias esa es la promesa hermano de Dios para nosotros yo no sé si usted quiere recibir ese renuevo hermano mire yo porque se ha renovado a medias no tiene chiste va mire le vamos a hacer una lipo no usted no se hace lipo hermano fíjese que su carro se arruinó y hay que cambiarle las cuatro llantas ah no usted es muy caro solo le voy a cambiar una será que funciona mire hay que cambiarle las fricciones solo le voy a cambiar la de un lado la del otro lado que se quede igual será que funciona así tiene que cambiarlo todo yo le dije a usted a principio de año que yo miraba el año del renuevo como un año de preparación y de reparación para nosotros hermano o sea que si usted entró al taller hoy de Dios Dios no lo va a sacar a medias Dios no le va a cambiar solo una fricción y la otra no solo una llanta y las otras tres no Dios lo va a dejar a usted mire sedita hermano recién pintadito todo al centavo usted hermano mire así es como Dios lo va a renovar por completo en una totalidad y así va a renovar todo lo suyo hasta su chucho va a ser renovado este año ladraba mucho y no lo dejaba dormir este año lo va a dejar dormir era muy bravo ahora va a ser tranquilo mire yo no sé pero Dios va a renovar todo lo que tenga que ser renovado nosotros no va a dejar el trabajo a medias si tú este año lo empezaste con ese ímpetu y dijiste este es mi año este año si me voy a consagrar este año si voy a meterme con Dios y tal vez vamos por marzo ya empezó a bajar la revolución tranquilo tranquilo si Dios este año empezó a trabajar contigo va a terminar la obra pero no la va a terminar en el día del Señor la va a terminar aquí porque ese es el año el renuevo el Señor te va a renovar aquí todo para que ya no tengas nada que irte a arreglar a la gran tribulación y cuando Él venga tú te puedas ir con Él si usted lo cree hermano denle un fuerte aplauso al Señor yo quiero recibir yo quiero recibir esa renovación completa y mire y sabe que es lo que yo le pido al Señor que el Señor me dé revelación de que es lo que tiene que renovar Él en mí porque hermano a veces uno no sabe que lo claro Dios si sabe pero hermano yo anhelo que el Señor renueve este año todo porque yo no quiero ir a pagar allá a la gran tribulación un par de arregladitas hermano yo quiero que Dios este año me renueve por completo y claro dentro de ese renuevo hermano va a venir todo pero primero lo de adentro tú no te preocupes si Dios este año te va a prosperar Dios este año te va a bendecir Dios este año te va a levantar Dios este año te va a dar ese anhelo ese sueño que tú tienes ese viaje que tú has estado esperando Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar pero primero lo de adentro primero lo de aquí adentro hermano primero esta totalidad pero en nuestro interno este renuevo total pero aquí adentro primero y entonces como consecuencia todo lo demás tengo 10 minutos y voy ya compresionando y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos yo soy el Señor su Dios ahora mire Dios los cambió de ubicación los cambió de Egipto y se los llevó a Canaán amén así fue ¿dónde los pasó primero? primero la pulidita hermano lo sacó de Egipto y los llevó al desierto pero fíjese que el Señor dice en la escritura que los llevó al desierto con un propósito específico y dice deja ir a mi pueblo ¿para qué? para que me haga fiesta ¿para qué más? para que me adore ¿y para qué más? para que me sirva o sea que si tal vez Dios te está cambiando hoy la ubicación y el destino final es Canaán el destino final es la tierra prometida el destino final es la tierra abundante la tierra que produce leche y miel donde no te va a hacer falta nada donde dice que las uvas un racismo de uva lo tenían que cargar entre dos gigantes de dos hombres perdón o sea imagínense la abundancia que había bueno ese es el destino final para ti pero antes el Señor tal vez te va a dar al desierto pero en el desierto lo que tienes que hacer es adorar alabar o hacerle fiesta y servirle y es lo que a veces menos hacemos cuando estamos en el desierto estamos en un desierto y lo que menos nos da ganas es de cantar porque tan grande es nuestro problema que ya no tenemos ganas ni de cantar y acaso no es más grande el Dios que está contigo pues hermano acaso no Dios te dijo yo te voy a llevar a Canaán mientras tú más colabores más rápido vas a pasar tu desierto si Israel hubiera colaborado en once días hubiera terminado su desierto y llega a Canaán pero como no quiso 40 años o sea que tú más rápido comprendas y entiendas que si estás en un desierto lo que tienes que hacer es levantar tus manos al Señor y cantarle al Señor y decirle Señor aquí estoy no importa la circunstancia no importa la prueba no importa el problema yo en el desierto te voy a adorar te voy a alabar y te voy a servir con todas mis fuerzas y si tú me quieres sacar de aquí me sacas y si no de todos modos en medio de la prueba yo te sigo alabando te sigo adorando y te sigo sirviendo porque tú sabes lo que haces y prefiero acá y no siete años allá mire y el último verso casi que le leo hermano y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra ellos les dijeron ¿por qué buscáis al Señor? pero ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordados como os habló cuando estaba aún en Galilea mire estas mujeres estaban bien perdidas hermano y le hacen la pregunta ¿por qué buscáis al que vive? ¿por qué lo queréis encontrar entre los muertos? ¿sabe qué significa eso? ¿cuántos aquí quieren buscar al Señor? en Semana Santa lo va a ir a buscar a la playa la va a armar no usted no puede ir a buscar al Señor entre los muertos si yo le tengo una noticia el fundamento de este evangelio es que el Señor Jesucristo resucitó y que Él está vivo y que no está muerto como otros creen sino que nuestro Señor está vivo y por la sangre del sacrificio que Él hizo nosotros tenemos salvación ¿qué vamos a hacer buscándole entre los muertos? hay hermanos que voy a ir a buscar al niño en el pan de rosca ¿algún mexicano acá? ¿no? ¿qué va a hacer buscando al Señor ahí entre los muertos? al hermano Viera cuánto necesitado hay en la playa ahorita para este verano allá lo voy a ir a buscar hermano ¿no? ¿oh? hermano el 24 Viera cómo Viera cómo lo necesitan al Señor allá en mi casa celebrando Navidad ahí lo voy a ir a buscar tal vez entre el tamal y el abrazo me sale no, si el Señor no va a estar ahí el Señor hermano está entre los vivos porque Él está vivo si no ¿qué chiste tendría que estuviéramos acá? porque aunque otros canten hechos de metal de madera o de bronce el nombre de Jehová ¿por qué? porque el Señor está vivo hermano y entre aquellos que buscan a un Dios vivo ahí voy a estar yo buscándole también ahí voy a estar yo adorándole también ahí voy a estar yo anhelando encontrar su rostro también no entre las costumbres del mundo y como está muy lejos hermano entonces ¿qué va a hacer usted el primero de noviembre buscando al Señor ahí en la tumba? si ya no está ahí hermano o algunos dice el apóstol ¿verdad? ahí en Facebook mamita hace tres años que te fuiste y como te extraño quiero decirte que te amo que te aquí que te allá y dice el apóstol me dio tanta risa ¿acaso que la mamá ya va a tener acceso al Facebook para leer lo que usted le puso? ¿verdad? no hermano entonces hoy nosotros no podemos ir a buscar al Señor allá en las costumbres del mundo ay hermano ahí en la discoteca cristiana no hombre ahí no está el Señor el Señor está entre los vivos entre aquellos que anhelan y buscan a un Señor que ha resucitado y en Él creemos hermano y termino porque ya se me fue el tiempo ¿cuántos anhelan renuevo este año? pues esta debe ser tu ubicación al olor del agua ¿dónde estaba ubicado entonces? donde había agua donde había palabra ¿dónde te está llamando Dios a ubicarte hoy a ti? donde hay palabra cerca del agua cerca de la palabra de Dios constante en los discipulados constante en las prédicas poniendo atención leyendo buscando escudriñando su palabra ahí viene el renuevo en esa ubicación porque Salmo 1.1 dice bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en silla de escarnecedores esta cosa ya se puso rebelde ahí está sino que en la ley del Señor en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita diga conmigo ese árbol soy yo árbol plantado junto a corrientes de agua hermano y tú vas a dar fruto en el tiempo que tengas que dar fruto y tú vas a florecer en el tiempo que tengas que florecer y no te vas a marchitar porque vas a estar donde Dios donde Dios te mandó a estar hoy ponte de pie yo le voy a invitar a los hermanos de la alabanza que me acompañen y hoy hermano yo le quiero pedir al Señor revelación para que Él nos diga donde tenemos que estar hoy ubicados tal vez hemos estado sentados a la puerta de Sodoma tal vez nos movimos del lugar donde Dios nos puso porque tuvimos roces con una cobertura tal vez era tiempo de servir y nos hemos dedicado a descansar tal vez era tiempo de orar y nos hemos dedicado a dormir tal vez era tiempo de leer la palabra y nos hemos dedicado a hacer otras cosas hoy el Señor te está llamando a que tú te ubiques donde Dios te quiere tener y ahí vas a ser fructífero como este árbol plantado junto a corrientes de agua si tú quieres estar plantado hoy junto a corrientes de agua yo te voy a pedir que pases al frente si nos hemos desubicado hermano si tal vez nos hemos frustrado por no fructificar en el lugar donde estamos le vamos a suplicar hoy al Señor que el Señor te revele donde donde tú le debes servir donde debes estar donde debes buscarle para que tú ya no seas más infertil para que ya no seas más una higuera plantada entre las viñas sino que seas un árbol frondoso un árbol firme plantado junto a las corrientes de agua junto a la palabra y que el olor del agua y que la palabra que el rocío que la lluvia de Dios te haga florecer hoy y te haga dar fruto en el tiempo que Dios viene a buscar fruto de ti y cuando Él venga no seamos como esa higuera llena de hojas con apariencia de ser fructífero pero sin un solo fruto sino que tengamos un fruto dulce un fruto agradable un fruto sabroso al paladar de nuestro Señor en el nombre de Jesús yo le suplico hoy al Señor que el Señor traiga la revelación de donde tienes que estar hoy ubicado para que ya no estés más donde tú quieras estar sino que estés hoy donde Dios te ha mandado estar y ahí seas de bendición para muchos ahí seas de edificación para muchos ahí tengas fruto para bendecir a muchos así como Jonás estando en el lugar donde Dios lo mandó toda la ciudad se convirtió alrededor de Él así el Señor haga contigo hoy que en el lugar donde tú estés Dios permita que todos los que están a tu alrededor vean lo que Dios ha hecho en ti y reciban también la bendición que Dios ha puesto y que las corrientes de agua te afirmen delante de tu Señor y que no te marchites que no se marchita tu fruto que no se marchita tus hojas tus dones los talentos que Dios te ha dado que no se apaguen que no se apaguen sino que sigan siendo para edificar para edificar para bendecir si has estado hoy a la puerta de Sodoma o sentado a la ventana viendo las cosas del mundo como utico estando dentro de la iglesia pídele hoy perdón al Señor y vuélvete a la casa de Dios porque yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos y allí moraremos por largos días regrésate hoy regrésate hoy a la casa de tu Señor si tú piensas que tu proceso se quedó a medias si tú volteas a ver y dices Señor ya no avancé aquí me quedé no te preocupes porque el trabajo que Dios empezó en ti lo va a terminar acá la obra perfecta que Él ha comenzado lo va a terminar porque una totalidad para que todas las cosas en ti sean renovadas hoy es la promesa de Dios para nuestras vidas y no va a haber área que no quede sin ser renovada en ti en tu casa si tú miras que tus hijos solo uno solo uno solo uno ha buscado solo uno ha querido no te preocupes porque Dios va a trabajar con los que faltan porque Dios va a trabajar con aquellos que tú hoy miras y no quieren pero Dios va a renovar la totalidad de tu casa Dios va a renovar la totalidad de tu hogar Dios va a renovar la totalidad de tu familia hoy no te preocupes por los que faltan no te preocupes por aquellos que tú miras y dices Señor que pasa con ellos que no quieren ya vi venir a uno pero tu promesa no se ha cumplido porque mis otros hijos porque mi esposo porque mi esposa aún no quiere nada contigo y cuando los volteo a ver siento que están peor que antes tranquilo porque Dios no va a dejar tu proceso a medias la obra que él comenzó la va a terminar la va a terminar por misericordia a ti que le has buscado por misericordia a ti que le has servido por misericordia a ti que has doblado rodillas por misericordia a ti que has levantado un clamor por misericordia a ti que has derramado lágrimas Dios no las ha dejado caer a tierra ni una de ellas ni una de tus palabras cuando tú te levantas de madrugada y le dices Señor aquí estoy otra vez a pedirte por lo mismo a pedirte por los mismos de mi casa Dios no ha dejado de ver tu oración y como hijo de Abraham por la fe las promesas de Abraham recibes hoy en el nombre poderoso de Jesús y la totalidad de renuevo que vino para Abraham también viene para ti hoy ten paciencia y reposa en Dios porque Dios va a renovar todo lo que deba de ser renovado en ti porque Dios va a renovar todo ni una parte va a quedar sin ser trabajada de parte de Dios este año y no porque nosotros lo merezcamos sino porque Él nos ama tanto y tanto es su favor que no ha dejado de trabajar con nosotros aunque le fallamos una y otra vez pero hoy el Señor te trae a la ubicación haz lo que tienes que estar haciendo ubícate en el lugar donde debes estar y ahí Dios te hará fructífero en todos tus caminos plantado junto a corrientes de agua prosperarás y darás fruto agradable a tu Señor y no se marchitarán tus hojas las promesas de Abraham por la fe son las que vienen hoy para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús atrapado por tu río poderoso atrapado al lado iglesia la vid verdadera ministerio se ven de ser antigua guatemala presentó su programa la biblia fiel y verdadera y es bajo tus alas y es bajo tus alas que espero tu promesa que pronto volverá y es bajo tus alas y es bajo tus alas y un día como el águila tú me levantarás y es bajo tus alas y es bajo tus alas